Hola amigos, aquí estamos un día más. Hoy vamos a hacer una sesión de abdominales. Para eso vamos a necesitar una corchoneta. Nos tomamos en el suelo boca arriba y comenzamos. Bueno, vamos con el primer ejercicio que vamos a activar. Va a servir para activar un poquito el abdomen para calentar. ¿De acuerdo? Vamos a elevar las piernas en posición de 90 grados con el tronco durante 30 segundos. Vamos a activar. Simplemente mantenemos la espalda pegada al suelo. ¿De acuerdo? Comenzamos. Nos tumbamos boca arriba. Piernas arriba. Preparadas, preparados. 3, 2, aguantamos ahí. Simplemente piernas arriba. Activamos el abdomen, espalda pegada al suelo y aguantamos un poquito más. Venga, recuerda activar, ¿eh? Ahí, localiza el corazón bien fuerte. Último, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descansa. Venga, descansamos ahí más o menos unos 10, 15 segundos y repetimos segunda serie. Venga, descansamos. 5, 4, 3, 2, arriba. Venga, de nuevo. Mantenemos arriba. Ahí, 30 segundos. Venga, activamos el abdomen fuerte. Aguanto ahí. Venga, vamos entrando en los últimos 15 segundos. Venga, aguanta un poquito más. Vamos. Ahí se nota, se nota. Venga, vamos, aguanta. 5, 4, 3, 2, descansa. Venga, descansamos de nuevo. 10, 15 segundos. Vamos a por la tercera. Venga, descansa un poquito ahí. Y prepárate. Comenzamos. En 5, 4, 3, 2, arriba. Venga, aguanta ahí. Activa fuerte tu abdomen. Y toda la espalda pegada al suelo. Vamos entrando en los últimos 15 segundos. Venga, aguanta ahí. Venga, últimos. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Bien, recuperamos de nuevo. Y vamos a por la última. Vamos a por la última serie. Venga, prepárate. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, arriba. Venga, aguantamos ahí. Aguanta un poquito más. Venga, siéntelo ahí. Siéntelo ahí. Actívalo. 15 segundos. Venga, aguanta un poquito más. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Muy bien. Pues ahora comenzamos o seguimos ya. Primer ejercicio. Y luego nos tumbamos boca arriba. Vamos a llevar las manos atrás. Y vamos a subir a tocar el pie izquierdo con la mano derecha. ¿De acuerdo? Venga, nos tumbamos boca arriba. Y empezamos. Prepárate. Manos atrás. En 4, 3, 2, arriba. 1, 2, 3. Por favor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apreta ese abdomen fuerte. Bien más. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4. Apreta el abdomen. 5, 6, 7. Vamos. 8, 9. Y descansa. Bien. Descansamos ahí. 10, 15 segundos. Y repetimos. Segunda serie. Segunda serie. Descansa un poquito ahí. Venga. Prepárate. De nuevo. Manos atrás. Y comenzamos. 3, 2, arriba. 1, 2, 3. Venga. Apretamos el abdomen fuerte. A subir. Venga. Llévalo hacia la espalda. Apretamos el abdomen fuerte. Hacia la espalda. Venga. Seguimos. Venga. Arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Fuerte ahí. 1, 2, descansa. Muy bien. Aprovecha. Bebe un poquito de agua. Y seguimos. Venga. Prepárate de nuevo. Vamos a por la tercera. Venga. Vamos boca arriba. Manos atrás. 4, 3, 2, arriba. Venga ahí. 5, vamos. 6, 7. Apretas el abdomen fuerte. 8, 9. 9, 10 más. Vamos. Arriba. 1, 2, fuerte su ombligo. 3, vamos. 4, 7, 8, 9. Y descansa. Muy bien. Descansamos un poquito ahí. Bueno, vamos a por la última. Cuarta y última, ¿eh? Venga, descansa. Prepárate. Manos atrás. Venga. 5 segundos. 4, 3, 2, arriba. Venga. 5 más. Vamos a por 5 más. Venga, arriba. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicas, chicos. Vamos. Últimas. Vamos arriba. Venga, apete el abdomen. Venga, terminando. Última. Y descansa. Muy bien, chicas, chicos. Pues terminamos ahí. Primera serie del primer ejercicio. Terminada, ¿eh? Venga, prepárate. Vamos a por la segunda. ¿Eh? Segundo ejercicio. Vamos a tumbarnos boca arriba. Venga, después de esta primera sesión, de esta primera parte, ya tome, vamos a por la segunda parte. De nuevo. Piernas arriba. Brazos atrás. Fíjate. Vamos a subir. Ahí. Cierro. Y arriba. ¿De acuerdo? Venga, prepárate. Ahí, comenzamos en cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Conce aire. Y suéltalo. Dos. Tres. Venga, conecta con tu abdomen fuerte. Tres. Venga, arriba, vamos. Ahí, vamos a por diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Cuatro. Venga, solo tres. Solo dos. La última. Bien. Ahí. Recupera un poquito. Venga, ahí. Terminamos. La primera. Vamos a por la segunda, ¿eh? Venga, recupera. Recupera. Ocho segundos. Venga, de nuevo. Brazos atrás. Piernas arriba. Cuatro. Tres. Dos. Sube. Vamos. Siete. Tres. Cuatro. Cinco. Venga, ahí. Sube. Aprién el segundo fuerte. Y vamos a por diez más. Venga, arriba. Vamos. Venga, que tú puedes. Cinco. Últimas, chicas, chicas. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y descansa. Muy bien. Después descansamos de nuevo. Y te veis de segundo. Vamos a por la tercera. Venga, ahí. Intenta siempre, cuando subas, de mirar hacia la rodilla, hacia el frente, no hacia el techo. Así que evitamos que se cargue mucho el cuello, ¿eh? Si notas tensión en el cuello, pues siempre apoyamos ahí la cabeza sobre la mano, no en la nuca, ¿vale? Ahí arriba y sostenemos, ¿eh? Si no es que te cuesta o te quita en el trabajo, ¿de acuerdo? Venga, prepárate. Vamos a por la siguiente. Comenzamos. Tres. Dos. Arriba. Ahí, fíjate. Mirando hacia el frente, ¿eh? No aquí, si no tendemos a cargar, ¿eh? Ahí, siempre arriba. Ahí. Arriba, ¿eh? Venga, vamos. Ocho. Nueve. Cien más. Vamos. A ver el último cuello. Y ahí, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Venga, arriba. Cinco, vamos. Seis. Siete. Siete. Ocho, vamos. Nueve. Y diez. ¡Uh! Muy bien. Recuperamos un poquito ahí. Venga, ahí nos queda la última ya, ¿eh? Venga, por la última. Descansamos ahí. Venga, quince, veinte segundos. Venga, recupera, respira. Aprovecha, bebe agua, si te apetece. Y seguimos. Venga, prepárate. Brazos atrás. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Uno. Dos. Venga, ahí sigue. Sigue. Venga, sin correr. Sin prisa. Venga, arriba. Cinco más. Uno. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco más. Vamos. Venga, ponga el soplido fuerte. Vamos, chicos, chicos. La última, última. Cinco. Vamos. Cuatro. Solo tres. Solo dos. Y la última. ¡Uh! Muy bien. Venga, ahí recuperamos un poquito. Muy bien. Pues ahí, terminando este segundo ejercicio, vamos a por el tercero. Mira, vamos a llevar de nuevo las manos atrás, ¿vale? Ahí. No aquí en el cuello. Recuerda, siempre, ahí atrás, arriba, y los codos abiertos. Vamos a subir, girando hacia la izquierda, y con la pierna izquierda subimos, y entiendo la rodilla y la cadera. ¿De acuerdo? Ahí. Sin girar de la cabeza. ¿Vale? Venga, prepárate. Empezamos. Va seguido. Luego, cambiamos el otro lado. Repárate. Venga, cuatro, tres, dos, arriba. Venga, aprieta el ombligo. Venga, cinco más. Vamos. Vamos a por cinco más. Y los últimos, vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio al otro lado. Venga, arriba. Uno. Dos. Tres. Venga, aprieta el ombligo. Vamos, tío, vamos. Vamos a por diez más. Venga, que tú puedes. Ánimo. Venga, ahí, 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 ahí. Cinco último, vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Prepárate para cambiar más seguidos, ¿eh? Seguidos. Vamos, arriba. De nuevo. Uno. Vamos. Venga, ahí, ahí, ahí. Cuatro. Cinco más. Venga, vamos. Ánimo, ánimo. Venga, ahí. Diez. Nueve. Vamos. Ocho. Siete. Ya lo tienes. Venga, aprieta ese ombligo fuerte. Tres. Dos. Y cambiamos. De nuevo. Arriba. Uno. Venga, ahí, cuatro más. Vamos. Uh. Vamos, vamos, vamos. Ahí, siéntelo, ahí, siéntelo ahí. Vamos, chicos. Y arriba. A por los últimos. Vamos. Nueve. Ocho. Siete. Ya lo tienes. Venga, vamos. Venga, que ya es tuyo. Terminando. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos de nuevo. Vamos, 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 vamos. Uh. Fuerte ahí. Dos. Vamos. Tres. Cuatro más. Vamos. Cinco. Uh. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Nueve. Venga. Vamos. Diez. Nueve. Venga, que esta es la última ya. Venga, que ya está, ya está ahí. Uh. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo se siente, eh? ¿Cómo se siente? Venga, los últimos. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Cambio, que es la última. Vamos. Arriba. Uno. Uh. Venga, ahí, 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 ahí. Venga, vamos. Nueve. Diez. Diez. Diez más. Venga, ya están ahí. Los últimos diez. Vamos. Nueve. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Vamos. Solo cinco. Cuatro. Tres. Siete. Dos. Y descansa. Uh. Muy bien. Aquí terminamos ya. Vamos a seguir. Solo tres, eh. Venga, descansamos ahí. Un poquito de agua. Y seguimos. ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Venga, vamos a poner el siguiente ejercicio. Venga, siguiente ejercicio, chicas, chicos. Vale, ahora. Nos vamos a sentar, ¿vale? Ahí. Vamos a subir piernas en equilibrio, ¿vale? Arriba. Y desde ahí. Vamos a girar, tocando a un lado y al otro. ¿De acuerdo? No me va a hacer esto. Hay que girar el tronco, ¿eh? El toco ahí. El toco. ¿De acuerdo? Activando fuerte abdomen. Si notas que se te cae un poquito la tromba, me vale que apoyes un pelín los talones, ¿eh? Pero manteniendo ahí equilibrio. ¿De acuerdo? Ahí. Estabilizando. Y si puedes levantar de nuevo, arriba. ¿De acuerdo? Venga, prepárate. Comenzamos. Este son tres series, ¿eh? Venga. Desde ahí. Prepárate. Cuatro. Tres. Dos. Comenzamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Fuerza, apretas el ombligo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y bien. Venga, ahí. Descansa un poquito. Venga, descansa. Recupera ahí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a todo? Bien. Se siente ahí, ¿eh? Bien. Ahí me gusta. Bueno, vamos a por la siguiente. Segunda serie, ¿eh? Venga. Segunda serie. Prepárate. Venga. Vamos a un poquito más ahí. Diez segundos. Venga. Vamos, piernas arriba. Comenzamos. Cuatro. Tres. Dos. Vámonos. Venga. Girando, girando, ¿eh? Diez más. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Recuperamos de nuevo. Venga. Recuperamos de nuevo. Si la gente se bebe agua, descansa. Tercera. Tercera serie. ¿Cómo vais? ¿Bien? Venga. Vamos a por la tercera. Prepárate. Fima posición. Comenzamos. Cuatro. Tres. Tienes arriba. Vámonos. Venga. Ahí. Activando, activando. Vamos a por diez más. Cuatro. Pero vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Recuperamos ahí, chicas, chicos. Uf. Bueno. Vamos a por el siguiente ejercicio. Nos vamos a tumbar de lado. Ahí. Plancha lateral. Con movimiento de cadera. Arriba y abajo. ¿Vale? Es una variante de la plancha, que normalmente se hace distáltico. Pues ahí. Ahora. Vamos a bajar. Y arriba. Apenas toco un poquito la colchoneta, subo. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo también apoyando las rodillas un poquito más fácil. Ahí. Rodríguez. Subimos. Ahí. ¿Vale? Me valen las dos posiciones. Si en esta posición también te resulta muy incómoda, puedes apoyar el pie por delante a la misma altura que el pie que está apoyado en el suelo atrás. Y lo mismo. Desde ahí subimos. Ahí. ¿De acuerdo? Me valen las tres posiciones. Venga. Prepárate. Comenzamos. Venga. Son treinta segundos. Ahí vas a tu ritmo. ¿De acuerdo? Venga. Comenzamos. Tres. Dos. Arriba. Vamos. Y a tu ritmo. Controla la respiración. Abre las fuentes ombligos. Venga. Tenga solo quince segundos. Vamos. Venga. A tu ritmo. Vamos. Vamos. Que tú puedes. Vamos. Vamos. No pares. No pares. Venga. Cinco. Vamos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Venga. Cambiamos al otro lado. Ahí. Venga. Prepárate. Comenzamos. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Abro. Venga. Aquí a tu ritmo. Ahí. Controlando. Y apenas topo. Arriba. Actívame fuerte ese abdomen. Venga. Último segundo. Vamos. Vamos. Venga. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Diez segundos. Venga. Ahí. Último. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Muy bien. 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 Descansamos un poquito ahí. Bueno. De este también vamos a hacer tres series solamente. Tres series. A treinta segundos. A tu ritmo. ¿Vale? Bueno. Vamos a por la segunda. Ahí. Un segundito. Vamos a por ella. Venga. Descansa un poquito más. Y nos vamos preparando. Venga. Ahí. Prepárate. Tres. Dos. Arriba. Vámonos. Venga. Ahí. Ahí. Fuerte. Activa. Venga. Los primeros quince segundos ya los quieres. Ya los quieres. Vamos. Ahí. Venga. Aquí tú puedes. Último segundo. Fuerte ahí. Aprieta ese obrigo. Ya acaba. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos al otro lado. Venga. Prepárate. Conectamos el cronómetro. Y arriba. Vámonos. Conectando. Tres. 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 Venga. Fuerte arriba. Venga. Que tú puedes. Vamos a por los últimos quince segundos. Tres. Uh. Fuerte ahí. Vamos, tira. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Uh. Muy bien. Ahí descansamos. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Bueno. Vamos a hacer otra. Otra más, ¿eh? Otra más. Ya la última. La última. Venga, recupera un poquito ahí. Bebe agua. Bueno. Allá vamos. Prepárate. Última serie. Venga. Voy a pasar el codo. Debajo del hombro, ¿eh? Siempre. Y en línea con la cadera. ¿Eh? Para que no estemos así hacia adelante. Y hacia el gángulo, hacia el extremo ahí delante, ¿eh? Siempre en línea. Venga. Codo hombro, codo cadera. Prepárate. Comenzamos. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Descansa. Fuerte ahí, ¿eh? Venga, vamos. Fuerte arriba. Venga, arriba. Arriba ese culete. Quinto segundo. Dos. 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 Muy bien. Pasamos al otro lado. Venga, prepárate. Mismo posición. Recuerda. Alineación. Codo con hombro. Codo con cadera. Venga, se en línea. Prepárate. Cuatro. Tres. Dos. A por la última. Venga, turismo. Apenas toco. Arriba. Como si te quemara la colchoneta. Y como si te quemara, arriba. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Venga, como si quemara, como si quemara. Arriba, arriba. Diez segundos. Fuerte. Vamos. Ya lo tienes ahí. Bien, 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 bien. Bien, ya está. Muy bien. Bravo, bravo, chicos, bravo. Bueno, pues vamos a por el último ejercicio ya. Seguimos con la plancha. Pero esta vez vamos a hacerlo y poco abajo. Vale. Te explico un poquito. Podemos hacerlo de dos maneras. O apoyando rodillas. O apoyando la pusita de los pies. ¿Vale? En esta segunda, un poco más de intensidad. En la primera, un poquito menos. Pero sigue trabajando igual. ¿De acuerdo? Mirad. Posiciones. Aquí. ¿Vale? O aquí. Una cosa también. Rehabilita. Siempre. La pelvis. Un poquito en retroversión. Como apretando el culete. Ahí. Espalda recta. Fíjate. No esto. Aquí. ¿De acuerdo? Y desiste de aquí abajo. Lo mismo. No aquí. Ahí. ¿Vale? Venga. Prepárate. Vamos a hacer. Diez segundos arriba. Tres segundos al suelo. ¿Vale? Yo lo cuento. Y luego otra vez. Ahí. Diez segunditos. Y tres al suelo. Y arriba. ¿Vale? Venga. Prepárate. Comenzamos. Igual. Los codos debajo de los hombros. Abrimos piernas anchura de caderas. Y prepárate. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Venga. Aguanto diez ahí, ¿eh? Venga. Ocho. Nueve. Abajo. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Arriba. O aquí. Recuerda. Los dos me valen, ¿eh? Abajo. Arriba. Venga. Aguanta ahí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abajo. Arriba. Venga. Aguanta ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Descansa. Vale. Descansamos ahí. Descansamos ahí un poquito. Y vamos a por la segunda. Tres ambiente este, ¿eh? Venga. Descansa ahí. Y de veinte segundos. Ahí. Bueno, ya se va acabando. Ya se va acabando. Qué pena. Pero pronto nos vemos otra vez. Prontito. El lunes. Aquí estamos otra vez. Venga. Prepárate. Vamos. Comenzamos de nuevo, chicos. Chicas. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Bajamos. Uno. Dos. Tres. Arriba. Venga. Fuerte ahí. Bajamos. Uno. Dos. Tres. Arriba. Venga, ahí. Vengas en retroversión. Espalda recta ahí. Dos accesos. Venga. Tres. Dos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Arriba. Vamos. La última. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descansa. Bien. Venga. Descansamos. Bueno, vamos a por la tercera y última, ¿eh? Bueno, en esta última, al final, en vez de hacer diez segundos, vamos a hacer veinte segundos de arriba. Y lo repatamos, ¿vale? Venga, prepárate. Vamos, chicas, chicos. Codo debajo de los hombros. Apoya con la puntita de los pies. Y subimos en cuatro, tres, dos, arriba. Arriba. Vamos. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Baja. Uno. Dos. Tres. Arriba. Vamos, 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 vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abajo. Uno. Dos. Tres. Arriba. 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 Abajo, vamos. Uno. Dos. Tres. Y ahora. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Diecisiete. Vamos. Dieciséis. Quince. Catorce. Fuerte. Doce. Once. Diez. Nueve. Vamos. Ocho. Fuerte. Siete. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Se acabó. Muy bien. Bravo, chicos. Bien, bien, bien. Muy bien. Un poquito de agua. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí esta sesión, bonita sesión que espero que os haya gustado de abdominales. Y nos vemos el lunes. Hasta el próximo lunes. Un besito. Adiós.